24 árboles son talados por cada tonelada de papel que consumimos. Tu aporte cuenta. Ingresá hoy a la oficina virtual de Edesur y comenzá a recibir la factura en tu mail. Selecciona el suministro deseado. Hace clic en factura digital. Confirma el trámite y listo. Te la enviamos al mail que registraste para tenerla en tu computadora, tablet o celular.